Yo tengo 75 años, creo que es el momento de arreglar todos estos asuntos de propiedades, de lo que uno ha reunido durante su vida y bueno, decir esto queda para los hijos, esto queda para la sociedad, entonces, bueno, pues es como la herencia. El andar de Francisco Toledo es rápido, en sus manos carga cerca de 5 libros, algunos aún vienen con el protector que los identifica como nuevos. El pintor ha dedicado parte de su vida a comprar títulos de arte, fotografía, danza, cerámica, música y literatura. Ahora su colección supera las 50.000 obras y es parte de su donación al Instituto Nacional de Bellas Artes. Los libros siempre me gustaron desde niño y entonces esta oportunidad de comprar libros para una institución, para el Iago o para la Casa de la Cultura en su momento, pues, digo, lo hacía con mucho gusto. Y lo seguiré haciendo porque, bueno, mi colaboración no termina al haber donado el Iago, sino que vamos a seguir colaborando para que siga prestando este servicio. En 1988, el Iago abrió sus puertas. En ese momento, los gastos del Instituto estaban divididos en tres, el INBA, el Gobierno del Estado y Francisco Toledo. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Después, cuando se creó ProWax, nosotros empezamos a hacer críticas al Gobierno del Estado, empezamos a hacer, bueno, pues, estar inconforme con algunas políticas del Estado y entonces el Estado se retiró. Y entonces nos quedamos el INBA y yo, y entonces quedamos en que 50% ellos, 50% nosotros. Pero al final de cuentas, nosotros, bueno, pusimos más, hemos puesto más, porque, bueno, nosotros compramos obra, libros, pues, no sé, compramos esta casa, compramos las casas del Iago, entonces hemos puesto más. Pero, bueno, no importa, así quisimos hacerlo, ¿no? La relación que Toledo tiene con el INBA es de más de 40 años. Digo, pues, no sé, si usted ve hacia dónde, hacia los empresarios, le daría yo a la Iglesia, a los partidos políticos, ¿a quién le doy? Pues, ¿quiénes pueden llevar, seguir con esta tarea, ¿no? De la difusión de cultura, no sé, la Iglesia, no, no, pues, nadie, ¿no? Entonces, yo no veo a dónde. Y, bueno, y si yo estoy por ya salir, irme, desaparecer, ¿no? Estar más en este mundo, pues, sí me preocupa cómo queda, ¿no? Sí me preocupa que mis hijos no tienen las posibilidades económicas para seguir con este proyecto. Y el Estado tiene obligación, además. Pues, sí, al menos en las instituciones de cultura, con todo y sus problemas y todas sus limitaciones, pues, es que no, no, yo no tengo el dinero para mantener, digamos, esas instituciones que hemos creado con el gobierno. Entonces, digo, hay muchas cosas que no me gustan del gobierno y que las he dicho, pero, al final de cuentas, no tengo hacia dónde depositar, digamos, estos tesoros que he acumulado, ¿no? No sabrías que... A finales del año pasado, Francisco Toledo anunció el embargo que Finanzas de Oaxaca hizo a sus cuentas. La deuda superaba los 800 mil pesos y de la cual los titulares nunca se enteraron. Y al final, bueno, pues, todavía, aparte del dinero que ellos sacaron, había que pagar más. Entonces, la asociación civil pagó su deuda y ya, dijimos. Pero después supimos que esto que cobraba Hacienda no era, no, ya, ya, esa deuda ya había, ¿cómo se dice? Ya, 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 ya había pasado su tiempo para cobrar. Bueno, los abogados nos dicen que tenemos la de ganar porque, pues, este, Hacienda no debió de haber cobrado ni debió haber intervenido a las cuentas sin habernos notificado directamente a los que llevamos las cuentas, ¿no? No al contador, sino a nosotros, a los titulares de la cuenta. Yo un poco oí, digamos, por primera vez este término de refundación del país por este movimiento que empieza con el arzobispo Vera. Y ellos son los que están hablando de constituyentes, de refundación. Y claro, eso coincide mucho en lo que PROAX, nuestra agrupación, ha estado trabajando durante estos últimos 20 años. El 21 de enero de este año, Francisco Toledo e integrantes de PROAX presentaron la Asociación Civil Constituyente Ciudadana y Popular, que pretende refundar el Estado mexicano a partir de la participación ciudadana y el rechazo a los partidos políticos. Pues estamos en eso, en que necesitamos un cambio muy profundo, ¿no? En las instituciones. Y digo, es un cambio que tiene que llegar así en paz y sin violencia. Bueno, ya no sé, este... Ahora, ¿cómo se hace? Ahí sí no sé. La iniciativa se reunirá en la Ciudad de México el 5 de febrero. Los partidos políticos no estarán invitados a la reunión, porque según Toledo, ellos son los responsables directos de la crisis que se vive en el país. Eso a mí me parece una falsa democracia. Yo creo que por ahí no va a haber cambios. Yo creo que van a seguir haciendo lo mismo de siempre. No creo que... No hay propuestas. Ustedes están muy devaluados los partidos, los miembros de esos partidos. Y ya ve que brincan de un lado para otro, que les llaman chapulines. Entonces, ¿qué se espera de esos chapulines? Digo, nada. No digo, seguirán brincando el resto de su vida, pero no van a arreglar nada. El Iago es una de las pocas instituciones en Oaxaca que muestran su rechazo contra los hechos sucedidos en Ayotzinapa. Una manta negra exige justicia a las afueras del recinto. Pues son atroces, son algo que no tiene madre. No hay palabras para decir lo que es esto. ¿Cómo pueden? No sé, me parece una... Pues muy mal eso. Y bueno, en el momento que suceden estos hechos tan tristes, pues se nos ocurrió así de imprimir los retratos de los muchachos, fotografías de los muchachos en los papalotes y volarlos. Nuestra idea era como buscar a estos muchachos en todos lados. Si ya los buscaban en tierra, en el mar, entonces estaban buscarlos por el aire, en el aire. Y pues eso más o menos fue la idea. En el Istmo, los papalotes son un vehículo para que los muertos bajen y lleguen a la tierra. Esta actividad se realiza en las fiestas de Día de Muertos. Ahora, el maestro resignificó la tradición e invitó a la comunidad a participar. Yo sé que los padres de familias que llevaron a sus hijos a volar, o los maestros, les han de haber dicho de qué se trataba. Pero no sé realmente si quedó una huella en ellos de este hecho, de este evento. Pero bueno, esperemos que sí, esperemos que la sociedad no olvide estos hechos atroces. Francisco Toledo es un hombre al que no le interesa la fama artística, pero sí es un símbolo de creatividad y lucha social que busca un cambio para Oaxaca y sobre todo para México. Con imágenes de Olimpo en Día, Agencia N22, Perla Velásquez.